Rafael Laviña, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás Héctor? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todo el equipo. Oye Héctor, cuando estaban hablando de Jennifer López, me acordé de dos que fueron las primeras películas que ella filmó. Una se llama El tren del dinero, con Woody Harrelson y Wesley Snipes. Y My Family o Mi Familia, una película con Edward James Olmos y también está Esaí Morales que sale en la bamba. Y sí, definitivamente, esa Jennifer López que sale en esas dos películas que son de principios de los años 90, 94, pues no se parece a la Jennifer López de Selena, ya el cuerpo es diferente. ¿Y qué? ¿Está bien o está mal? No, pues está muy bien ahora, la verdad, pero sí, definitivamente sí se tuvo que hacer, haber hecho algo en el cuerpo, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Canta, baila, aparte de cautivar, porque se ha vuelto súper millonaria? Canta bien, no es tan mala, fíjate, baila bien. Sí, no, de hecho, y sobre todo lo que tiene es que es muy disciplinada, o sea, eso es lo que le ha ayudado mucho, porque en realidad, ella, por ejemplo, tomó clases de baile con la Toya Jackson, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera, ella empezó, pues a subir poco a poco, después de esas películas que comenté, hizo aquella de Jack con Robin Williams, y hizo otra con John Boyd, que dirigió Oliver Stone, una vuelta en el camino o algo así. También salen la del culebrón gigante que se come a la gente, con John Boyd, sí, el viborón. ¿Baile conmigo? ¿Cómo se llama aquella? Ah, esa es muy buena. Con Richard Gere. Con Richard Gere, exacto. Y tiene otra donde es mucama de un hotel, y se pone un vestido prestado, no sé qué. Made in Manhattan. La están haciendo un miniserie, o un hotelero real. Aquí, Sueño de Amor, me parece. Y algo así, y también una donde planeaba bodas, ¿no? Algo así. Ah, sí, ella organizaba los bodorrios. Exactamente. Entonces, sí, realmente, o sea, no ha hecho así. Yo creo que de las películas, pues, más importante sería la de Selena, de alguna forma. Y una que se llamó La Célula, también así como muy impresionante. La otra ya me ocurre, se llama Camino Sin Retorno, la película con John Boyd, que dirige Oliver Stone. Pero en realidad lo que pasa es que ella, pues, sí es muy buena para el baile. Sus videoclips son muy exitosos, ¿no? Sus vestidos son de súper lujo. Además, exacto, o sea, realmente también, pues, aprendió que desde joven que tenía que rodearse de lo mejor para poder llegar a la cima. Y la verdad es que lo ha logrado. Por eso se divorció del Mark ese. Del Mark Anthony. Sí, que no hacía pareja. No, sí, definitivamente no. Se le considera una de las mujeres más poderosas en Hollywood. Baila, canta, compone, es empresaria, tiene un restaurante, tiene su línea de perfumes, tiene su línea de ropa y monta los shows más espectaculares. Sobre todo sus giras, tiene un lleno completo y se rodea de bailarines de primera línea. Con todo eso no puede ser la segunda, nunca. Sí, exacto, definitivamente. Efectivamente. También tiene el honor de haber hecho una de las peores películas que se conozcan, que fue Giggly, con este... Ben Affleck. Ben Affleck, que fue su novio. Ah, sí. La de Jane Fonda como su suegra, que es muy divertida. Ah, ¿mi suegra es qué? Una loca, pero no. Mi suegra es una loca, sí, el título o algo así. Sí, y la de un hombre violento que la agrede continuamente y ella se entrena para que todo aparente un accidente y se logra librar de él, matándolo. Es en esta película, en la de Giggly. No, nunca más es esta que yo mencioné. Sí, es cierto, nunca más. Y también hay otra que se llama, si te casas, te mato. También es una de... Jane Fonda. Esa es la de Jane Fonda. Sí, exacto. Muy divertida. Sí, sí, sí. Ellas actúan sus sueños y se ponen las tranquisas, pero en realidad no ocurren. Es una Jane Fonda muy desgarbada, greñuda, extraña. Bueno, es que después de ser la figura número uno en la televisión, de acuerdo a la trama, la corren, la cambian por una más joven, atractiva. Entonces se da todo ese cambio de la Jane Fonda espectacular y glamorosa de la televisión. Y hasta alcohólica, porque era como acallaba su frustración de haber fracasado. Sí, ya no era la Jane Fonda de Barbarella. ¿De Roger Vadim? Sí. No, ya no. Sí, sí, definitivamente. Y también respecto a lo que comentaban de Lolita, hay una película que se llama El Amante, que también era muy cercana a Lolita. No era una adaptación de Lolita, pero pareciera, es más, de hecho es una adaptación de una obra de Marguerite Duras, una película francesa también de principios de los años 90, que sucede en Indochina, a finales de los años 20 o principios de los años 30. No, pero en todo caso, mejor la película francesa aquella de, ¿cómo se llama?, en donde le vende su alma al diablo por el amor de Margarita. ¿El maestro y Margarita es esa? No, Fausto, pero... Fausto. Muchas versiones simuladas. Pero la francesa es la clásica, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Exacto. Y hay una versión, bueno, extraordinaria, un musical muy, muy, muy raro que se llama El Fantasma del Paraíso, que es una versión de Fausto del Fantasma de la Ópera también, y del retrato de Dorian Gray juntos. Ah, caray. Sí, no, es una película rarísima, pero muy, muy buena. La dirige Brian De Palma, el director de... ¿Ese era bueno? Sí, muy, muy bueno Brian De Palma, de vestida para matar y de caray. Expreso a medianoche también. No, no, aquí se oyó algo que no correspondía. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pues, este, bueno, pues, resulta que hoy cumple 78 años un gran pianista y compositor de cine que es Dave Grushin. Él hizo la música de fondo para la película El Graduado, que, pues, quedó opacada con las canciones de Simon y Garfunkel, pero después, bueno, ganó el Oscar por La Chica de la Dios, también hizo la música del Cielo Puede Esperar, Los Tres Días del Cóndor, El Ginete Eléctrico con Jane Fonda y Robert Redford, El Campeón con John Boyd, también hizo la música de Tootsie, la de Traición al Amanecer, aquella película con Mel Gibson y Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, y, o los fabulosos hermanos Baker, y también hizo la música de Selena, precisamente, Dave Grushin. Y también, bueno, hace 108 años nació un actor húngaro que se hizo famoso por aquella película de M. el Maldito, Peter Lor, que, bueno, en realidad él tenía otro nombre, ¿no?, se llamaba Peter Lowenstein, y le cambiaron a Peter Lor. Él no quería hacer la de M. el Maldito porque él trabajaba en el teatro con Bertolt Brecht, y él estaba, pues, muy entusiasmado con la renovación del teatro alemán, de hecho él estaba, era parte de un grupo que se llamaba Teatro de la Improvisación, que dirigía un psiquiatra, y que, bueno, extraían lo más impresionante de todos los actores, y se negó a hacer la película hasta que lo convenció finalmente Fritz Lang, y, bueno, la película fue un éxito impresionante que lo catapultó a la fama, incluso dejó el teatro y se fue a Hollywood. Hizo aquella de las manos de Orlac, o la primera versión del Hombre que Sabía Demasiado, que dirigió él mismo, Alfred Hitchcock, y después le dieron un personaje de varias películas, un detective japonés que se llamaba Mr. Moto, y, bueno, también tuvo tanto éxito con ese personaje, y eran películas de la Warner Brothers, que lo pusieron ya de actor, pues, de compañía, digamos, de Humphrey Bogart, en varias de sus películas, como El Halcón Maltés, Casablanca, o Pasaje en Marsella. Tenía su personaje que era Joel Cairo. Joel Cairo es el halcón maltés, ¿no? El halcón maltés, y hacía prácticamente pareja con el gordo, este Sidney Green Street. Exacto. Igual de desgraciados los dos. Con Sidney Green Street hizo también la máscara de Dimitrios, por cierto. Y aquella de la bestia de cinco dedos, ¿no? De un pianista, ¿no? Asesinado. Y sale en arsénico y en caje antiguo con Cary Grant. Y una pausita, con permiso de usted.